Oh bello serafine, oh madre de bondad, oh placida por amar, oh fuentes o jardines, oh bello serafine, oh madre de bondad. Dichosa que así dirá, del cielo que en mi viena, atravesar la esfera, ahí María está, ahí triunfante y bella, ahí María brindá. A mí me palomita, viste su hermosa paz, ahí triunfante y bella, ahí María brindá. A mí me palomita, viste su hermosa paz, oh bello serafine, oh madre de bondad. Oh placida por amar, oh bello serafine, oh bello serafine, oh madre de bondad. Dichosa que así dirá, del cielo que en mi viena, atravesar la esfera, ahí María está. Atravesar la esfera, ahí María está. Atravesar la esfera, ahí María está. Oh María del mundo, Señora, amparados por ti triunfaremos. Invencible, invencible, gozoso, seremos, y tus glorias el orden dirá. Oh María del mundo, Señora, amparados por ti triunfaremos. Invencible, dichoso, seremos, y tus glorias el orden dirá. Y en el pecho, un altar levantado, nuestro amor cantará tus piedades. Y tu nombre, por los siglos y edades, esculpido en su centro, en su centro estará. Y en el pecho, un altar levantado, nuestro amor cantará tus piedades. Y tu nombre, por los siglos y edades, esculpido en su centro, en su centro estará.